Antonio García Guzmán ha mostrado su satisfacción por el desarrollo progresivo que viene registrando tanto la Facultad de Educación, Economía y Tecnología, de la que es decano, como el propio campus universitario de Ceuta. Hemos conseguido poner otro posgrado en Ceuta muy importante, de atención a la diversidad. Progresivamente estamos trabajando también en dobles títulos internacionales. Ya tenemos el que tenemos en la Administración y Dirección de Empresas con la Universidad de Seinayoki en Finlandia. Estamos trabajando en muchos sentidos para que la universidad siga adelante. El laboratorio y el máster de atención a la diversidad son algunos de los logros obtenidos que permitirán ampliar conocimientos y mejorar el nivel educativo del centro. Acabamos de crear un gabinete psicopedagógico que no teníamos en Ceuta. Acabamos prácticamente de hacer la recepción de todo el material y de todo el equipamiento del laboratorio multidisciplinar que tenemos en la primera planta del garaje. Se hizo hace unos días y ya está preparado para comenzar a funcionar. Además de mantener y consolidar las titulaciones ya existentes, el campus apuesta por un crecimiento continuado de la oferta educativa y del desarrollo del conocimiento.